Escúchame, hermanita Bingo, vamos a jugar a quién elige y te puedo apostar que yo voy a elegir lo que los chicos en el... que los comentarios van a elegírtelo. Mira, no ir a una universidad, universidad en absoluto. Tomar cursos en una universidad, universidad. No ir a la universidad. Vamos a ir a la universidad. No van a escoger, ya estoy segura que los comentarios van a escoger lo que yo escojo, así que pónganlo, pónganlo en los comentarios sus decisiones. Vamos, pongan, pongan, pongan. Ajá, vamos a ver quién gana esto. A ver quién gana ya. ¡Eh! Nosotros somos los únicos vagos. No puede ser. No puede ser. No se ganó la vaga esa. No ganó la vaga esa. Toma, 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 toma. Yo quiero ser vaga por siempre, vaga por siempre. Vámonos. Toma. Ves, ganamos. Si es que es la mayoría que iría a la universidad. ¿Te pasaste, Bingo? ¿Qué? ¿Qué te pasaste? No quería ir a la universidad Vamos a otra, vamos a otra Otra, otra, otra Vamos a otra Dice, brotar una cola Brota un cuerno Que te salga una cola o un cuerno Yo quiero un cuerno porque yo quiero ser unicornio Yo quiero ser unicornio Yo quiero ser unicornio Porque ya tengo colita porque soy un perrito ¿Te tiraste un perrito? No tengo cola porque soy un perrito Está muy igualado esto Vámonos Ven hacia aquí, ven hacia aquí Hermanita, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué es eso que te tiraron? Pero te voy a matar, no importa Aquí tienes, porque eres un cuerno ¿Por qué quieres un cuerno? Las cuerdas son lo mejor Mira, ¿puedo revivir? Ah, no tengo rusa, Josh Vámonos, a ver, ¿qué es lo que van a elegir la gente en los comentarios? Déjenlo, vámonos No, no, es como un cuerno Voy ganando dos, hermanita No, que ya más me voy, chau Pero bueno, en los comentarios van a decirles lo que hayan elegido, chicos Sí Sí Y suscríbanse para más videos como estos Sí Muy buenas, chicos Bueno, ya son un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en un nuevo video de Roblox Y esta vez van a ver cómo vieron el título Blue y Malvada Pero no soy yo la Blue y Malvada, muchachos Es esa Blue y Malvada que nos encerró a mí y a Bingo en alguna parte de esta prisión Y eso me tiene muy triste, muchachos Porque quiero encontrar a mi hermanita porque esa Blue y Malvada nos acaban de encerrar aquí Así que tenemos que salir de esta prisión De esa Blue y Malvada Esa Blue impostora Esa Blue y que nos tiene aquí Encarcelados y esa no está nada bien Así que vamos a irnos muy rápida Y efectivamente de aquí Como pueden ver ¡Ey! ¿Eso es un Steve? ¡No! Es un Herobrine ¡Ay! ¿Cómo me subí aquí? ¡Por Dios! Ay, así Por un momento pensé que me quedé a tapar Miren, esa es la Blue y Malvada Así que Y aquí está Dime ¿Dónde tienes a Bingo? ¿Son dos Blueys? ¿Qué? ¿Cuántas Blueys hay aquí? Hay demasiadas Blueys, estoy yo Esas dos Blueys Miren, son dos Pero por qué la otra no se mueve No, salme a ella Salte a ella, salte a ella, salte a ella, salte a ella Casi me voy a hacer tapar Sube, sube las escaleras y sube las escaleras, muchachos ¿Y por qué hay dos Blueys? Somos tres Blueys Pero hay dos malvadas Dos impostoras Y eso no está nada bien Así que vamos a irnos Y no te preocupes Bingo Te iré a rescatar Te iré a rescatar No te preocupes A ver ¿Qué hay por aquí? Este es el baño Vamos a abrir aquí Y vamos a irnos por nuestra pala Vámonos Vámonos, vámonos Perfecto Acabamos de llegar a una cueva a través del inoloro Eso es muy raro Pero bueno, no se puede esperar nada de una prisión malvada de una Bluey impostora Que todo sea así, súper raro y súper tonto Porque eso es una tonta Uy, casi me caen Vámonos Y para acá hay un bebé constructor No sé por qué Pero no importa Vamos a irnos Muy Me quemé las patitas De eso no me gustó Y otra vez me vuelvo a morir Ah, ese espacio está muy grande No puedo saltar Ay, ahí está Ahí se puede Ay, es muy difícil saltar A ver Vámonos Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí tengo que saltar Muy en el borde Perfecto No puede ser posible De verdad Me atrapó No, ya le tengo que Volver a saltar Y esto Me pongo triste Ah, no No tengo que volver a saltar No me pongo triste Se cancela la tristeza Vámonos Hay que esperar Que vuelva esa pelota malvada Vamos a esperarla Muy bien Ahora simplemente Hay que seguir Hacia adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y aquí Y hay que esperar Ok, perfecto Y ahora Hay que seguir nuevamente Hacia aquí Y nos vamos Para la escalera Espero no encontrar Me revuelta Esa blue Y malvada Blue Impostada Porque eso Me pondría muy mal Oh, no sé quién es él Debe ser un fanático De blue Pero un fanático De la blue Y malvada Y me atrapó Me atrapó El fanático De la blue Y malvada Mochazos Ven hacia aquí Persígueme Persígueme No me va a impedir Que rescate a mi hermanita Bingo Bingo Porque va a ser lo último No sé si tú Tómame Una bebida No me vendría mal Una bebida energética Oh, oh Pero esta no es una bebida energética Normal Esta es una bebida energética Que nos hace correr mucho Para poder pasar Este parkour Vámonos Qué conveniente Qué conveniente Vámonos Vamos a tomar esto Saltamos por aquí Saltamos por allá Saltamos por aquí Saltamos por allá No, parece que justo fallo El último salto Muchachos ¿A ustedes les parece correcto? A mí no me parece correcto Pero no importa Vamos a seguir saltando Por estos lados Muy bien Vámonos Vamos Bluey, bluey Yo soy la verdadera Bluey Vamos a saltar Saltamos Saltamos Y esta vez saltamos bien Perfecto Eso me pasa por Por distraerme mucho En los saltos Muchachos Y eso no está nada bien Pero no importa Vamos a saltar por aquí Perfecto Y vamos a abrir Este almacén Porque necesitamos Una escalera Mi amiga La escalera O mejor dicho Mi enemiga La escalera Porque siempre Me sale mal Poner esta escalera En este tipo de juegos ¿Ven? Siempre me sale mal A ver Vamos a calcular Aquí Perfecto Hola Pero no puede ser posible Que me pongan Esas cosas Ahí está Vámonos Ahí está Por si este subo Medianamente fácil Porque si no Se me hubiese complicado Demasiado Esas cosas Muchachos Aquí tenemos el viento Que nos está Empujando Vamos Perfecto Lo pasamos Ya hay que subir Que más hay Por aquí No puedo más Quiero irme ya De esta prisión Esta prisión Es de maldita De Bluey Bluey Malvada Por supuesto Bluey.exe A ver Cierro las válvulas Ok Cierro las válvulas Vámonos por aquí Cerramos esta válvula Vámonos por aquí abajo Cerramos esta otra válvula Y ahí veo La tercera válvula Que está por aquí Vámonos Cerramos esta válvula Y ahora sí Podemos irnos Hacia arriba Subimos 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 Perfecto Ahora tenemos que venir A este lado A este lado Muy bien Vamos avanzando Por aquí Por allá Vamos avanzando Por aquí Por allá Uno, dos 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 Muy bien Llegamos aquí Nuevamente el viento Que nos hace ir Súper rápido Tengo que soltar Todos estos obstáculos Muy bien Muy bien Avanzamos Perfecto 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 Y perfecto Muy bien Ahora me dice Que estamos Muy cerca De la recta final De poder Escaparnos De este lugar A ver Vamos Perfecto Solo me falta Encontrar a Bingo Bingo ¿Dónde estás? Hay una muchacha Peleando contra Un cocinero Que se tira A pedos Agarra al chef Pues lo agarro Pero no tiene pinta De que quiera Dejarme que lo agarre Mejor le disparo Con esta Una comida Azúcar ¿Dónde estás? Ven aquí Tonto Toma 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 Pero me está Ralentizando Con su comida Me ralentiza Con su comida Me voy a atrapar Me voy a atrapar Me voy a atrapar Muchísimo Me voy a atrapar Vamos Vamos No No Me choqué Con la pelle Me choqué Con la pelle Me voy a atrapar Me voy a atrapar Toma Te he vencido Miren como miro A través de la comida Azúcar Ha vencido Me voy Y me voy Para siempre De esta prisión Muchachos A encontrar A mi hermanita Bingo Me voy Adiós